Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante para la medicina en el Perú. Una nueva técnica en cuanto a regeneración es el uso de las células madres mesenquimales. Y estas aplicadas además en el Instituto de Salud del Niño por distintas lesiones en San Borja, por supuesto. Distintas lesiones como quemaduras, reparación cardiovascular, lesiones del tejido óseo, entre otras. Para hablar del tema nos acompaña la doctora René Herrera, que es jefa del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctora, bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Hablábamos un poco detrás de cámara sobre esto que es un avance sin duda, ¿no? Y a nosotros nos ayuda de sobremanera. Pero para que sea más didáctica y nuestros clientes puedan entender esos términos, que a veces son muy técnicos. Básicamente vamos a separar primero entre las células madres, las convencionales, que en todo hablamos con el embrión, y estas. ¿Cuál es la diferencia? Las células que las vamos a empezar a procesar en el Instituto Nacional de San Borja del Niño es de células maduras. De las cuales se pueden sacar de la médula ósea, de la célula grasa y de cordón umbilical. Y a partir de ellas se va a trabajar en un laboratorio tipo A, con todas las tecnologías del momento. Y para que se pueda utilizar en un laboratorio, a nivel nacional, todos los pacientes grandes quemados vienen al Instituto. Claro. Y por eso es que se ha emprendido todos los pacientes grandes quemados, medicina regenerativa. Regenerativa. ¿Sirve? ¿Es muy efectiva? Es muy efectiva y sobre todo disminuye el tiempo de estancia del paciente, da calidad de tejido mucho mejor y la terapéutica es más rápida. Esto es innovador en nuestro país. Entiendo que la semana pasada incluso ha habido un curso y está, digamos, en toda boga. Entiendo de boga. Sí, es una técnica nueva que se va a usar. Se usaban antes PRP, pero esto estamos hablando palabras mayores como son células nasenguimales para quemaduras, como le comentaba. Y hemos tenido este curso teórico por un doctor francés del Hospital Persi de Francia, con un equipo que ellos han venido para hacer la parte técnica o transferencia tecnológica. Y que en ese momento nos apoya el Instituto de Energía Nuclear con esta transferencia. Sí. Bueno, esto se está llevando en estos días la parte práctica en el laboratorio del banco de tejido y sus salas son de tipo A. Ahora, siempre se ha señalado la importancia del cordón umbilical. El problema es que no necesariamente hay bancos para esto o a veces es costoso para las personas o hay mucho desconocimiento también. Bien. ¿Cómo se está trabajando ese aspecto hoy? El cordón umbilical, hay que diferenciar sangre de cordón umbilical y cordón umbilical. Ok. Nosotros no vamos a tocar en este momento todavía sangre de cordón, pero sí el cordón en el cual se va a trabajar en el laboratorio. La estructura. Exacto. La estructura pasa por un proceso químico enzimático que con máquinas especiales que en este momento cuenta el instituto y se va a procesar y se van a producir las células que esas van a ser utilizadas. Entonces, puede uno encontrar y sacar este tipo de células mesenquimales de los diferentes tejidos adultos para poder ser utilizados. Ahora, a diferencia de los otros tratamientos que entiendo que son familiares, aquí estamos hablando de la propia persona. En este caso, no solo es autólogo, puede ser de cualquier persona donante. También. Porque ya son células que no necesitan. Son trabajadas además. Exacto. Son de una actitud que no para producir alergia, que eso es el gran avance a diferencia de los otros que sí producen alergia. Claro, es como dar vida nomás. Exacto. Usted, por ejemplo, yo puedo utilizar la grasa de otra persona, utilizarla en otro paciente, lo que no se da en otros casos, que es autólogo. Yo no puedo poner mi grasa a otra persona porque por reacción rechazan y no van a ser utilizadas. Ahora, esto va a marcar un hito porque también obviamente se va a generar lo que es la conciencia para donar para estos tratamientos, ¿no? Claro. Dentro de esto estamos en el sistema de la organización de donación de tejidos y órganos por la ONDT a nivel de gobierno y el ente rector. Entonces estamos usando todo el sistema de la institución para que pueda llevarse a cabo y incentivar a la donación de los pacientes, de las personas. Puede ser desde la sangre hasta el tejido graso, pero se tiene que cumplir un protocolo bien armado organizándose con las GMPs a niveles internacionales. Claro. ¿Eso tarda? ¿Eso estudios tardan mucho? No, porque ya... Son minuciosos. Son minuciosos, sí, pero no tardan mucho y porque el paciente lo tenemos y hay que usarlo rápidamente. Claro. Eso es. Entiendo lo de la médula ósea y lo del cordón, ¿no? Por su estructura, pero lo de la sangre... Lo de la sangre... ¿Se trabaja la sangre o es simplemente para una...? El tejido graso y ya. Ok, la sangre es otro nivel. O sea, nosotros no lo vamos a hacer en este momento, está a futuro. Pero ¿de qué manera se trabaja? O sea, no es solamente transfusión. No, no solo es transfusión. Tengo entendido que esa parte tiene que hacer todo un proceso con máquinas especiales donde se van a sacar células totipotenciales, o sea, multipotentes. A diferencia del otro, todas son células multipotentes. Somos donantes en toda la parte de nuestro cuerpo. La idea es que los pacientes tengan la buena voluntad de ceder porque tiene que haber un consentimiento informado de la donación de cada tejido que uno da y tiene que ser transparente. Pero siempre teniendo en cuenta la trazabilidad, ¿a quién le va a llegar el donante? ¿Con qué fin, además? ¿Con qué fin, además? Claro. Todo lo que tiene que ser transparente para que no haya ningún problema al respecto, ¿no? Eso es lo que ustedes están trabajando, imagino. Exacto. Estamos trabajando en ese centro. Con ese centro. Que se está acondicionando para ello, ¿no? Ahora, una pregunta desde minorancia del tema. ¿La médula ósea se regenera? La médula ósea es una zona donante que uno puede sacar de la crestiliaca, o sea, hay distintas zonas de sacar. Esa médula ósea sacamos las células y es las células que trabajamos, no es la sangre de transfusión, que es completamente distinta. Solamente las células. Exacto. ¿En este caso o normalmente? Normalmente. En este caso. Hay el grupo que están trabajando sobre médula ósea en trasplante para pacientes con leucemia. Nosotros vamos a trabajar, usar la médula ósea, pero para bajar células que van así, guardar en un banco de tejidos que tenemos, en criopreservación. O sea, estamos hablando de menos 190 grados de temperatura guardado para cualquier paciente que lo necesite. ¿Eso quiere decir que no se agota tampoco? No se agota. Entonces, la idea es mantener esa organización para cualquier persona, sea adulto o niño, lo utilice. Para finalizar, porque también estábamos hablando ya de las quemaduras, de las lesiones en el tejido óseo, pero las reparaciones cardiovasculares, ¿en qué consiste? En el caso de adultos serían infartos, porque son células que se van a trasunir vía infusión. En el caso de niños, si el cirujano cardiovasculares lo amerita, porque puede ser una patología compleja, lo va a determinar. O sea, nosotros no, nosotros el laboratorio que se encarga del trabajo previo y es el especialista que lo determina. Y hay que hacer hincapié que no solamente es para los niños, no quiere decir que lo haga el instituto no solamente para los niños, sino para niños de adultos. Gracias, doctora. Muy amable. La doctora René Herrera, jefa del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Células Madre, Mesenquimales.